No sé si fue por todo lo que esperé o porque no soy el mayor de los fanáticos de Ghibli, pero lo que se lleva los aplausos para mí fue la comida. Me comí un sándwich enorme dividido en cuatro partes de milanesa de puerco, porque no me inventes el nombre, era milanesa de puerco, con lechuga, tomate no porque el tomate está muy caro, bastante que tenía mucho puerco. Y lo otro, después un pastelazo de frutilla y crema, ¡oh, el pastel! Los japoneses aman mucho la frutilla, así que podemos encontrar frutillas en toda época del año, lo mismo que el melón, o por lo menos, qué sé yo, era invierno y tenían frutilla y melón. ¿Cómo me lo explicás? Los cerezos florecen y están re florecidos. Voy a volver caminando porque ya sé cómo volver, me tomé un bondi para venir. Y voy a pasear un poco por la ciudad y no mucho más. Después vuelvo y mañana va a ser el mejor día, porque si piensan que me emocionó estar en Ghibli, mañana me voy a Disney, el pibe se va a Disney, va a cantar Anderdecir con la sirenita, va a ayudar a Simba como un traga, no sé, va a ayudar a Ladino contra Jafar. Mañana va a ser, bueno, por ahí, menos mal que nadie escucha en fin de castellano, porque si me ven cómo me emociono por Disney estando en Ghibli, eso es terrible herejía, el tipo está en Japón y está tirándole los laureles a Disney y en el estudio Ghibli. Bueno, voy a seguir recorriendo un poco más, que no puedo sacar fotos ni grabar.